¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán. Vamos a repasar toda la actualidad que nos ha dejado hoy 18 de octubre. Tanto la información en el municipio de Mogán como en el archipiélago. Ya saben, ese corte de la Gran Canaria aún no sigue dejando numerosos atascos en el municipio. Un corte, como están viendo en pantalla, de 6 kilómetros desde Pasito Blanco hasta Arguineguín, que está afectando a los vecinos del municipio con largas esperas y embotellamientos. El desvío por la antigua carretera comarcal por la Gran Canaria 500 ha supuesto un retraso en los desplazamientos de todos los vecinos del municipio que han visto cómo los trayectos que antes hacían en 10 minutos ahora tardan hasta 40. La mayor parte de las críticas se centran en que estos trabajos, aunque eran necesarios, se realizan por la mañana en vez de por la noche, como se hizo en la primera fase de San Bartolomé de Tirajana. Una decisión del Cabildo Insular ampliamente criticada tanto por la equipación municipal como por la propia alcaldesa Onalia Bueno. La primera fase se hizo el año pasado que iba del tablero al Pasito Blanco. Se hizo por la noche, lógico, es que es el sentido común de irse por la noche por el gran volumen de vehículos que transitan durante la madrugada y las mañanas, ya que gran parte de los Gran Canarios se desplazan al sur para trabajar, y aparte los proveedores y también los vecinos y los turoperadores con los turistas. ¿Qué ha pasado? Nos encontramos en octubre, las partidas económicas se agotan. Entonces, si no inyectabas más dinero a esta partida económica para asfaltar el otro tramo que es de Pasito Blanco o Arguineguín, por la noche se te encarecía y ya no tenías presupuesto. Es una falta de previsión también del Cabildo de Gran Canaria, porque usted tenía que haber hecho lo mismo que en la primera fase. Entonces, por falta de presupuesto, en ese sentido, no se ha hecho por la noche. Y está ocasionando el caos que está ocasionando, yendo por la Gran Canaria 500, que las colas están llegando a colapsar la autopista dirección sur. Y no nos alejamos del Cabildo de Gran Canaria porque la modificación presupuestaria de la que les venimos informando estos últimos días, 60 millones de euros para diferentes municipios de la isla de Gran Canaria. El problema, que no llega a todos los municipios, ya que lugares como Mogán o Firgas no tendrán esa partida presupuestaria tras las críticas al Cabildo Gran Canario por esta modificación para los municipios en los que gobiernan los dos partidos afines a la formación de la institución. Nueva Canaria y Partido Socialista, ahora desde el equipo del gobierno insular, han asegurado que la medida por municipios es de 400 euros por habitante e insisten desde su posición que municipios como Mogán superan este monto total. Para hacer estos cálculos, cuentan con el dinero del FEDECAN y del plan de cooperación con las mancomunidades y ayuntamientos, algo que desde el consistorio critican al considerar que son partidas diferenciadas y que desequilibran la inversión en todos los municipios de la isla Redonda. Hace unos días la propia alcaldesa se manifestaba en contra de esta repartición a la que ha considerado partidista y a dedo. De esos 60 millones, 22 van destinados a los municipios afines a Nueva Canaria y algunos al PSOE según con quién gobierna. Por ejemplo, Agaete está gobernando y Arucas está gobernando PSOE y Nueva Canaria. Ahí invierten dinero. Pero Mogán, que gobierna con SIUCA o, por ejemplo, en Artenara, que gobierna con el Partido Popular o en Teror, que gobierna con el Partido Popular y el PSOE, no invierten un solo euro. Es decir, una doble vara de medir por parte del Partido Socialista en el cabildo de Gran Canaria en relación a la decisión que se va a tomar. Y sobre todo porque estamos en víspera de unas elecciones a siete meses y necesitan vender algo el cabildo de Gran Canaria y los municipios ahí donde gobiernan ya que durante estos tres años prácticamente han estado paralizados. Y encima el consejero de Hacienda, Pedro Justo, del cabildo de Gran Canaria, de Nueva Canaria dice que estas actuaciones se han llevado a cabo por el consenso que ha habido tras las reuniones con alcaldes. Que sepa el señor Pedro Justo que a nadie a nosotros nos ha llamado para participar de este reparto discrecional y a dedos por parte de Nueva Canaria es el Partido Socialista. Por tanto, bueno, nosotros vamos a presentar recursos por parte del Ayuntamiento de Mogán y otras fuerzas políticas en la oposición del cabildo de Gran Canaria porque no estamos de acuerdo y sobre todo en la forma. Llenar con colores las paredes de los colegios del municipio de Mogán es la iniciativa por parte del Ayuntamiento de Mogán a través del proyecto Culturaula. Como están viendo, en las imágenes llevan tres años realizando este proyecto a través de conquistar las paredes de los colegios municipales. César Manrique, Antonio Padrón ya han sido los protagonistas de este proyecto que apuesta por conocer la figura de los artistas canarios. Este curso escolar le ha tocado el turno a Lola Macieu, una de las mejores pintoras plásticas de lo que son los jóvenes. Aprenderán esta iniciativa y más de cerca la obra del artista canaria imprimiéndola en las aulas de cada colegio que participa en este proyecto. En el taller artístico que van a participar alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria de los centros educativos del municipio, además de los de la unitaria Casa de Beneguera y el colegio cercado de Espino. Y en esta ocasión le toca a una mujer, una de las pocas mujeres artistas reconocidas en Canarias en la expresión artística, que es Lola Macieu. Durante este tiempo los alumnos y alumnas de los distintos centros del municipio, el alumnado de quinto y sexto de primaria, van a realizar unos murales que elaborarán con las monitoras, primero el diseño, lo que es el formato de lo que quieren trabajar, van a conocer la forma de trabajar y las herramientas y los colores y las técnicas de esta autora y luego plasmarán esos bocetos en las paredes del centro. Hemos incluido a los menores de Benegueras, aunque no son de quinto y sexto, pero que sí también son muy participativos y les encanta, y los hemos visto, además lo hemos comprobado como año tras año, pues les encanta una actividad en la que disfrutan, aprenden, participan y no hemos querido dejarles fuera, lógicamente. Y falta muy poco para poder disfrutar de la tercera edición de los coches japoneses que se van a mostrar en una exposición en Arguineguín. Se trata del tercer año consecutivo de la Japan Meet Gran Canaria, que se va a celebrar el próximo sábado 27 y domingo 28 de octubre en Arguineguín. El evento va a tener un carácter solidario y toda la recaudación estará destinada a apoyar a la Asociación Pequeño Valiente, formada por padres y madres de Canarias con hijos afectados por el cáncer infantil. Si tienes un coche que quiera exponer, pueden inscribirse para participar exponiendo su coche japonés en la Japan Meet Gran Canaria a través de una contribución de 5 euros o con la compra de un juguete. Las inscripciones tanto para la ruta por Mocan como para todo el encuentro podrán realizarse a través de la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mocan o llamando a través del número de teléfono 928 15 88 00. Esta tercera edición ya va a Meet Gran Canaria, que va a tener lugar el próximo fin de semana 27 y 28 de octubre, donde una vez más intentaremos congregar el mayor número de coches de marca japonesa. Ya es un evento consolidado y que se cataloga como una de las mejores o la mejor concentración de coches de marca japonesa de Canarias. Y bueno, siempre sin dejar atrás el carácter solidario, ya que todos los participantes podrán traer juguetes y además todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Pequeño Valiente. El sábado comenzaremos con la concentración de los vehículos que se den cita ese primer día, para luego hacer la caravana que transcurrirá por los diferentes barrios del municipio, tanto desde El Horno hacia Beneguera. Y luego el día siguiente un sinfín de actividades paralelas a la concentración de coches, que va a tener todo lugar en la Plaza Negra de Arguineguín, diferentes están para niños, para adultos, diferentes están de merchandising japonés, donde pueden adquirir también accesorios para vehículos, venta de vehículos, talleres de jamas, car de pedales, habrá rocódromos hinchables para los pequeños, por lo tanto es un evento en el que puede disfrutar toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y Mogán acoge un curso sobre agricultura ecológica a través de la Consejería de Desarrollo Rural del municipio, se va a celebrar este curso, también en colaboración con la Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, se va a celebrar los próximos días 24, 25 y 26 de octubre, y girará en torno a la iniciación a la agricultura ecológica, y a las labores de cultivo de los diferentes tipos de hortalizas y técnicas de planificación de las cosechas, se va a celebrar en la Cooperativa de Agricultores de Mogán, en el barrio del Cercado, y lo va a impartir un técnico, ingeniero, agrícola, especialista en agricultura ecológica. Más titulares, Canarias continúa peleando porque se le garantice el descuento al 75% en los vuelos de residentes hacia la península, una pelea que se ha llevado al Parlamento de Canarias, donde se ha aprobado llevar a control al gobierno español a través de una iniciativa de Nueva Canarias, que ha obtenido este pasado miércoles el apoyo unánime del Parlamento para evitar que el derecho garantizado de la bonificación del 75% en las conexiones aéreas con el resto del Estado de los residentes en la isla se vea afectado por subidas artificiales de precios entre las compañías. Una iniciativa de este grupo nacionalista que insta al Ministerio de Fomento a vigilar la evolución de las tarifas y a la Comisión Nacional de los Mercados a que investigue y sancione de verificarse prácticas de coordinación comercial en materia de precios. Para cumplir en su totalidad con estas obligaciones de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, la proposición no de ley insiste en solicitar al gobierno de Pedro Sánchez que inicie el procedimiento para la fijación de los precios de los billetes. Una larga lucha por parte de los grupos del gobierno de Canarias que insisten en la necesidad de fijar los precios a los billetes aéreos. Vamos ya con otros asuntos. También el tiempo marca ahora mismo los titulares porque se podría estar viviendo la mayor gota fría desde hace más de 10 años en toda la península y afectará también en gran parte a la isla. Podría ser la peor gota fría en los últimos 10 años. Así se está alertando desde la Agencia Estatal de Meteorología que aseguran que la península va a vivir de forma intensa unas lluvias en lo que queda de semana. La confluencia de dos borrascas sobre la península, una desde el Mediterráneo y otra del Atlántico, ponen hoy mismo en alerta a 18 provincias por fuertes y persistentes lluvias que en Castellón van a estar en rojo y van a descargar hasta 180 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Por su parte, Canarias va a seguir en la tónica de estos últimos días registrando fuertes lluvias en las zonas de interior y un descenso generalizado de las temperaturas pues ayer mismo el municipio de Terror fue uno de los más fríos de toda España y con tanta lluvia se ha puesto en alerta que en Canarias existen hasta 188 puntos con riesgo significativo de inundación, siendo las que más tienen este riesgo, tanto Tenerife como Gran Canaria, con más de 40 lugares. Visto lo visto, vamos nosotros a consultar la previsión meteorológica para mañana. En el norte interior de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos con precipitaciones débiles pudiendo ser moderadas en la segunda mitad del día. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y en el resto de zonas, intervalos de nubes medias y altas sin que se descarte alguna llovizna ocasional. Temperaturas en ligero descenso de las mínimas y con pocos cambios en las máximas. Y en Gran Canaria, en el norte interior, predominio de cielos nubosos con precipitaciones débiles pudiendo ser moderadas en la segunda mitad del día. En el resto, intervalos de nubes medias y altas sin que se descarte alguna llovizna ocasional. Temperaturas sin cambios o el ligero descenso de las mínimas, viento del norte y nordeste. Y este próximo 19 de octubre, en el municipio de Mogán, tendremos temperaturas mínimas de 16 grados, máximas de 25. Los cielos estarán nubosos a lo largo de toda la jornada y habrá chubascos persistentes durante todo el día. El otoño, que ya se empieza a notar con las primeras lluvias en todo el territorio. Nosotros ya saben, volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad del municipio y, por supuesto, también del archipiélago. Hasta entonces, que pasen muy buena noche. Disfruten de la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!